quinto día de la novena a san juan pablo segundo la familia célula primera y vital de la sociedad en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración de san juan pablo segundo por la familia o dios de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra padre que eres amor y vida haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu hijo jesucristo nacido de mujer y del espíritu santo fuente de caridad divina en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones porque siempre se renuevan haz que tu gracia guía los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias haz finalmente te lo pedimos por intercesión de la sagrada familia de nazaret que la iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia tú que eres la vida la verdad y el amor en la unidad del hijo y del espíritu santo amén quinto día la familia célula primera y vital de la sociedad el creador del mundo estableció la sociedad conyugal como origen y fundamento de la sociedad humana la familia es por ello la célula primera y vital de la sociedad la familia posee vínculos vitales y orgánicos con la sociedad porque constituye su fundamento y alimento continuo mediante su función de servicio a la vida en efecto de la familia nacen los ciudadanos y estos se encuentran en ella la primera escuela de esas virtudes sociales que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma así la familia en virtud de su naturaleza y vocación lejos de encerrarse en sí misma se abre a las demás familias y a la sociedad asumiendo su función social oración a san juan pablo segundo o san juan pablo desde la ventana del cielo donanos tu bendición bendice a la iglesia que tú has amado servido y guiado animándola a caminar con coraje por los poderos del mundo para llevar a jesús a todos y a todos a jesús bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión con sed de les volver a soñar volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra bendice las familias bendice cada familia tú advertiste el asalto de satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que dios encendió sobre la tierra san juan pablo con tu oración protege las familias y cada vida que brota en la familia ruega por el mundo entero todavía marcado por tensiones guerras e injusticias tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz o san juan pablo desde la ventana del cielo donde te vemos junto a maría haz descender sobre todos nosotros la bendición de dios amén petición de esta novena amado dios te pedimos en esta novena por intercesión de san juan pablo segundo por todos los matrimonios del mundo para que por medio de tu misericordia puedan superar sus dificultades cotidianas y puedan vivir unidos con jesús hasta que la muerte los separe amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración de san juan pablo segundo a la virgen maría o maría aurora del mundo nuevo madre de los vivientes a ti confiamos la causa de la vida mira madre el número inmenso de niños a quienes se impiden hacer de pobres a quienes se hace difícil vivir de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad haz que quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el evangelio de la vida alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor para la alabanza y gloria de dios creador y amante de la vida amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén